¡Suscríbete al canal! Que mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero Porque este juego dura un segundo y gana quien marca primero Nos queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo Y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo Y si nos quedamos con las ganas, con el sello en la mano Que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano Que cualquier día hay fin de semana, igual que en las vacaciones de verano Yo con pantalón de pana, con este solano Mentes cautas para mentes cautos supinos Que siguen la pauta como buenos vecinos Palabras que se traban bajo efecto del vino Frases mal juradas que marcan tu destino Mi vecino falo pero tiene un padre madero No se quiere dar cuenta que siempre le falta el dinero Que casi siempre le toma el pelo Que mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero Porque este juego dura un segundo y gana quien marca primero Nos queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo Y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo Y si nos quedamos con las ganas, con el sello en la mano Que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano Que cualquier día hay fin de semana, igual que en las vacaciones de verano Yo con pantalón de pana, con este solano Y si nos quedamos con las ganas, con el sello en la mano Que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano Que cualquier día hay fin de semana, igual que en las vacaciones de verano Yo con pantalón de pana, con este solano Tiempo, tiempo lo que nos falta es el tiempo Yo te lo cuento con argumento El tiempo lo que nos falta, lo que nos sobra nunca siempre es el tiempo Tiempo lo que nos falta es el tiempo Yo te lo cuento sin juramentos El tiempo lo que nos falta, lo que nos sobra nunca siempre es el tiempo 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 Siempre es el tiempo